Si vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que están llenos de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Si tú sientes cerca un barulho y no sabes qué es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Y que el mismo Dios está aquí Un fraternal saludo para cada uno de ustedes y sus familias Los invito para que juntos a través de esta Eucaristía Alabemos y demos gracias a Dios por sus bendiciones Y le presentemos confiadamente nuestras intenciones, nuestras oraciones Nos piden que oremos en esta Eucaristía hoy domingo 22 de mayo Por el eterno descanso de John Mario Yepes En el primer año de su fallecimiento Ofrece Nicolás Sánchez Por las intenciones de María Celina Díaz de Díaz Pidiendo por su salud Iniciemos nuestro encuentro en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que el amor, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu Acerquémonos confiadamente a nuestro Padre Dios Para recibir de Él la gracia, la misericordia, la paz y el perdón Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Padre bueno, ten misericordia de todos nosotros Perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad, ten piedad Cristo, ten piedad, ten piedad Cristo, ten piedad, ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Demos gloria y alabanza a nuestro Dios Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros Porque solo tú eres Santo, solo tú Señor Solo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos Dios y Padre bueno Concédenos continuar con sincero afecto La celebración de estos días de alegría En honor de Cristo resucitado Para que conservemos esta conmemoración siempre en nuestras obras Por Jesucristo nuestro Señor Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Unos que bajaron de Judea Se pusieron a enseñar a los hermanos Que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés No podían salvarse Esto provocó un altercado Y una violenta discusión con Pablo y Bernabé Y se decidió que Pablo y Bernabé Y algunos más de entre ellos Subieran a Jerusalén A consultar a los apóstoles y presbíteros Sobre esta controversia Entonces los apóstoles y los presbíteros Con toda la iglesia Acordaron elegir a algunos de ellos Para mandarlos a Antioquía Con Pablo y Bernabé Eligieron a Judas llamado Barzabás Y a Silas Miembros eminentes Entre los hermanos Y enviaron por medio de ellos Esta carta Los apóstoles y los presbíteros Hermanos Saludan a los hermanos de Antioquía Siria y Cilicia Provenientes de la gentilidad Habiéndonos enterado De que algunos de aquí Sin encargo nuestro Los han alborotado con sus palabras Desconcertando sus ánimos Hemos decidido Por unanimidad Elegir a algunos Y enviárselos con nuestros queridos Bernabé y Pablo Hombres que han entregado su vida Al nombre de nuestro Señor Jesucristo Les mandamos pues A Silas y a Judas Que le referirán De palabra lo que sigue Hemos decidido El Espíritu Santo y nosotros No imponerles más cargas De las indispensables Que se abstengan De carne sacrificada A los ídolos De sangre De animales estrangulados Y de uniones Ilegítimas Harán bien En apartarse De todo esto Saludos Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salmo respondemos Oh Dios Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que Dios tenga piedad Y nos bendiga Ilumine su rostro Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra Tus caminos Todos los pueblos Tu salvación Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría Las naciones Porque riges el mundo Con justicia Y gobierna las naciones De la tierra Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que Dios nos bendiga Que le teman todos los confines de la tierra Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Lectura del libro del Apocalipsis El ángel me llevó en espíritu A un monte grande y elevado Y me mostró la ciudad santa de Jerusalén Que descendía del cielo De parte de Dios Y tenía la gloria de Dios Su resplandor era semejante A una piedra muy preciosa Como piedra de yaspe cristalino Tenía una muralla grande y elevada Tenía doce puertas Y sobre las puertas doce ángeles Y nombres grabados Que son las doce tribus de Israel Al oriente tres puertas Al norte tres puertas Al sur tres puertas Al poniente tres puertas Y la muralla de la ciudad Tenía doce cimientos Y sobre ellos Los nombres de los doce apóstoles Del Cordero Y en ella no vi santuario Pues el Señor Dios Todopoderoso Es su santuario Y también el Cordero Y la ciudad no necesita del sol Ni de la luna que la alumbre Pues la gloria del Señor la ilumina Y su lámpara es el Cordero Palabra de Dios Te alabamos Señor Busca primero el reino de Dios Y toda su justicia Y todo lo demás Se os dará Por añadidura Aleluya 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 El Señor está con ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy como la da el mundo, que no se turbe su corazón ni se acobarde. Me han oído decir, me voy y vuelvo al lado de ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, los invito para reflexionar en tres aspectos muy importantes en esta palabra que acabamos de escuchar hoy, domingo 22 de mayo. El primer elemento es una invitación a estar alertas, a cuidarnos de no caer en los fundamentalismos que excluyen, que discriminan y que condenan. Ese es un riesgo que han vivido todas las religiones y todos los cultos a lo largo de la historia. Y en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos presenta cómo algunos de estos que se habían convertido, digamos, en radicales, fundamentalistas, casi rayando con el fanatismo, quieren imponer toda una serie de ritos, normas y preceptos que van más allá de lo esencial, de lo fundamental. Y entonces, así es como algunos de estos primeros cristianos querían imponer otras exigencias. Se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podían salvarse. Y aquí se pueden presentar esa serie de exclusiones, discriminaciones y de poner como toda una serie de ritos, de requisitos fundamentales, cuando lo esencial nos lo enseña el Señor Jesús, está en el amor, en el servicio. El segundo aspecto nos habla de que el Espíritu Santo es el gran protagonista después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Él mismo nos da la promesa del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que conduce nuestras vidas, el que nos anima, nos inspira a esas obras bonitas, esas causas grandes y nobles a lo largo y ancho del planeta y a lo largo de la historia de la humanidad. El Espíritu es el que nos conduce y nos ayuda a encontrar la verdad que Dios nos ofrece, la verdad de nuestra vida, la verdad de nuestra realización como seres humanos. Y entonces nos dice, en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, los apóstoles Pablo, Bernabé y demás dicen con toda seguridad, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponerles más cargas que las indispensables. Miren qué profundo es esto, el Espíritu Santo va guiando nuestra mente, nos va ayudando en las elecciones y decisiones que vamos tomando cada día, nos inspira lo que es bueno, lo que es justo, lo que lleva al bien, a la verdad. El Espíritu Santo nos lleva hacia lo esencial en la vida y nos ayuda para no enredarnos en fundamentalismos, en fanatismos. Y lo tercero es que el mismo Señor Jesús nos da su promesa de paz, de paz interior y de paz social, de paz universal. Y también nos da su promesa de acompañarnos y de ayudarnos en los proyectos de cada día. Nos dice el mismo Jesús en el Evangelio de Juan, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo, que no se turbe su corazón ni sea cobarde. Miren qué importante y qué valioso es el mismo Señor Jesús el que nos da toda esa fuerza y ese valor para acometer estos grandes proyectos, causas o estas nobles tareas que en nombre de Dios, que en nombre de la iglesia y que en nombre de toda la humanidad queremos llevar cada día adelante. Continuemos nuestra celebración rezando juntos el credo. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, guiados por el Espíritu de Jesús, por quien podemos llamar a Dios Padre, nos dirigimos a Él suplicando por las necesidades de todos los hombres y mujeres, diciendo, Danos siempre tu paz, Señor. Danos siempre tu paz, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y la Iglesia Universal, para que se dejen conducir por el Espíritu, sin poner obstáculos a su acción salvadora y creadora del nuevo reino, y para que muestren su amor hacia el Padre en el cumplimiento de su palabra. Oremos. Danos siempre tu paz, Señor. Por nuestros gobernantes, para que defiendan la justicia y la verdad, y para que nunca priven a los ciudadanos de su derecho a una vida libre y digna. Oremos. Danos siempre tu paz, Señor. Por quienes se dejan engañar por las mentiras con las que el mundo seduce al hombre, para que la oscuridad en la que viven sea iluminada por la fuerza del Espíritu, y reconozcan la verdad de sí mismos y de su vida. Oremos. Danos siempre tu paz, Señor. Por los que, al dar testimonio de su fe, encuentran desprecio y burla, los perseguidos a causa de Cristo, para que no olviden que el Señor no los deja solos, y siempre encontrarán fuerza y consuelo en la presencia del Espíritu. Oremos. Danos siempre tu paz, Señor. Por todos nosotros, para que no dejemos apagar el fuego del Espíritu Santo, y para que cada quien, conforme a la vida nueva en Cristo, a la claridad y el ímpetu propios del Espíritu, no permita que se turbe su corazón, ni sea cobarde. Oremos. Danos siempre tu paz, Señor. Acoge, Padre nuestro, las peticiones de tu Iglesia, que, conducida por tu mismo Espíritu, quieres ser fiel mensajera y constructora del reino de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Oremos, hermanos y hermanas, para que esta santa misa sea agradable a nuestro Dios Padre misericordioso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Suban a ti, Señor, nuestras oraciones con las ofrendas de este sacrificio, para que purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Dios y Padre bueno, que nos reúnes en tu presencia para celebrar esta fiesta contigo, para alabarte y para decirte lo mucho que te amamos. Te alabamos por todas las cosas bellas que has hecho en el universo y por la alegría que has dado a nuestros corazones. Te alabamos por la luz del sol y por la palabra que ilumina nuestras vidas. Te damos gracias por esta tierra tan hermosa y por las personas que la habitamos y por habernos hecho el regalo de la vida. Tu Padre, que siempre piensas en todos y no quieres estar lejos de ninguno, nos enviaste a Jesús, tu hijo muy amado. Él vino para salvarnos, curó a los enfermos, perdonó a los pecadores. A todos les mostró tu amor, se hizo amigo de los niños y los bendecía. Por eso, Padre, con el corazón agradecido, unimos nuestras voces a la de los ángeles y santos para cantarte un himno de alabanza. Santo es el que viene en nombre del Señor. Gozana, gozana en las alturas, alabemos al Señor. Gozana, gozana en las alturas, alabemos al Señor, alabemos al Señor. Gozana, gozana en las alturas, alabemos al Señor. Padre Santo, para mostrarte nuestro agradecimiento, hemos traído este poco de pan y de vino. Haz que por la fuerza de tu espíritu se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu hijo muy amado. Así podremos ofrecerte, Padre Santo, lo que tú mismo nos regalas. Porque Jesús, la víspera de su muerte, mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan de la mesa, te dio gracias, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, lo pasó a sus amigos diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesucristo murió, resucitó y su espíritu nos acompaña cada día. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre Santo, lo que Jesús nos mandó que hiciéramos, lo realizamos aquí con respeto. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación, proclamando así la muerte y la resurrección de tu Hijo. Él es quien nos conduce amistosamente hacia ti. Acéptanos a nosotros juntamente con Él. A ti, Señor, que nunca olvidas a nadie, te pedimos por todas las personas que amamos, por nuestro Papa Francisco, por todos los obispos, sacerdotes, religiosas, diáconos, agentes de pastoral, grupos apostólicos, por cada una de nuestras familias, por todos los laicos comprometidos. Por nuestros padres, hermanos y amigos, y por todos los que salieron de este mundo en tu paz. Oramos en esta Eucaristía por el eterno descanso de John Mario Yepes en el primer año de su muerte. También por la salud de María Celina Díaz de Díaz. Acuérdate de todos los que sufren y viven tristes, de tu gran familia de los cristianos extendida por toda la tierra y de todos los que vivimos en este mundo. Y al ver todo lo que tú haces en favor nuestro, por medio de tu Hijo Jesucristo, nos quedamos admirados. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Confiados de que el Espíritu de Cristo resucitado nos anima, nos acompaña, nos guía y nos fortalece cada día, dirijámonos a nuestro Padre Dios diciendo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos nuestros males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo egoísmo, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz, la alegría, el amor de Cristo resucitado, esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Paz, 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 el mundo pide paz, logra la paz en tu interior y rescatala en la tierra. Paz, 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 el mundo pide paz, logra la paz en tu interior y rescatala en la tierra. Con nosotros está Jesucristo, el Hijo de María. Él es nuestro mejor hermano y amigo. Él es nuestro Dios y Salvador. Dichosos cada uno de nosotros, invitados por Él a participar de esta Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Los invito para que desde casa hagamos juntos esta comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. No me pidas que te ruegue, no me pidas que me aparte de ti. A donde quiera que tú fueres, estaré yo. Vive Dios y vive mi Señor. A donde quiera que tú fueres, ahí estará mi corazón. Vive Dios y vive mi Señor. A donde quiera que tú fueres, ahí estará mi corazón. A donde quiera que tú fueres, ahí estará mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar. Ven con nosotros a caminar,inskyro, pensado tributos, mor 바�res,ホáve. Ven con nosotros a caminar han,ramient, morrer. Y en tu espíritu, pues además de los sociale,